Buenos días, hoy es viernes 12 de abril del 2019, estamos en la quinta semana de cuaresma. El profeta Jeremías nos narra la contradicción que sufre la persecución por predicar la palabra de Dios, por enseñar al pueblo lo que Dios quería y de anunciarle lo que vendría consecuencia de su pecado. Esto nos debe llevar a dos reflexiones. Primero, cuántas veces nosotros hemos pecado de esta manera, persiguiendo, atacando, cuestionando al que nos dice la verdad porque no nos gusta. O tal vez, si estamos dispuestos a vivir lo que Jeremías vivió con tal de predicar la sana doctrina. Si estamos dispuestos a dejar nuestra causa a Dios, no vengarnos, no atacar, no calumniar, no devolver el golpe, sino dejar que Dios sea el que juzgue. Mía es la venganza, dice el Señor. Que el Señor los bendiga a todos.